Mi madre siempre cantaba, siempre cantaba, sabía todas las canciones de la época de cuando ella era joven, entonces muchas canciones viejas y todo me enseñó, yo aprendí, sé muchas todavía hoy. Cantei mucho con él, me enseñó mucho la música, pero hoy, infelizmente, no puedo más cantar, perdí la voz. La última vez que se fue aquí, él me hizo cantar. Mi hijo no puedo más, no canta, canta conmigo, canta. Chua, chua. Y las aguas corren, chua, chua, parece que alguien que, cheio de mágoa, dejaste a saudade. Y puede decir a saudade, en medio de las aguas, rolando también. ¿Puedo cantar ahora? No, no tengo más voz. Hay una canción mía que dice, mi madre es mi voz. Mi madre es mi voz, sí. Que me gusta, me gusta decir esto. Ella es tan rica, yo soy tan pobre, 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 no vale la pena suerte. Son tan frutos. Son tan frutos. Son tan frutos.